FM 89.1 Radio Universidad La hora 18 minutos, la temperatura 28 grados 6, esto es nada, es lo que parece en Radio Universidad Nacional de La Matanza, nos quedamos hasta las 12, este es el programa del gallego Fernández pero el gallego está en la costa haciendo castillos de arena me dicen, con la palita y el balde no tenemos fotos, no tenemos testimonio, Jorge, mandaremos un móvil a comprobarlo si te parece, bueno, ahí está Jorge chequeando la información vamos a recordar una información de estas horas que tiene que ver con los 189 años de la usurpación de Malvinas el gobierno reafirmó los derechos de la soberanía argentina esta es la información, la Argentina dice, la información publicada por estas horas reafirma su disposición a retomar las negociaciones con el Reino Unido conforme a los reiterados llamados de la Comunidad Internacional recordemos que un 3 de enero de 1873 se produce la invasión inglesa vamos a hablar de este tema con un amigo de la casa Ramón Robles, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina Ramón, ¿cómo te va? Mi nombre es Daniel Artola, buen día, gracias por atendernos buen día Daniel, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia y como siempre a tu disposición bueno Ramón, queríamos una reflexión sobre esta fecha y cómo sentís vos que el tema Malvinas está en la gente por estos tiempos mirá, para nosotros el hecho de ayer del gobierno que lanzó oficialmente el programa Malvinas nos une donde destacaron la defensa de la soberanía, los derechos irrenunciables y una serie de actividades que se van a encarar desde los distintos ministerios para nosotros es algo realmente importante porque en 40 años ningún gobierno había tomado una iniciativa oficial de esta manera si bien los distintos gobiernos a su manera fueron reclamando y Malvinas pasó a estar en la agenda internacional con el gobierno de Cristina nosotros vemos que Fernández le da la orden o las directivas a todo su distinto ministerio y bueno, fuimos invitados las organizaciones, estuvieron representantes nuestros escuchando todo lo que se piensa hacer y lo que dejó entrever el canciller Cafiero que dijo que seguramente va a haber un acto muy importante a nivel nacional en reconocimiento a quienes participamos del conflicto, en reconocimiento a los familiares y en reconocimiento principalmente a quienes quedaron de custodia en nuestras islas o sea, queremos creer de que va a ser algo importante pero también no nos olvidamos que el gobierno, el presidente de la nación, el 2 de abril del año pasado prometió tres leyes de beneficio para los excombatientes y pasó un año y ni siquiera están presentadas en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores ¿Cuáles son esas leyes que prometió el presidente? Prometió modificar la ley de jubilaciones nacional que Macri había vetado uno de los puntos prometió la creación por ley de nuestra obra social la cual seguimos sufriendo claro, seguimos sufriendo que los vaivenes de la política de acuerdo en que gastan la plata, que la plata es para la salud de los veteranos y que hoy ya estamos en una edad que la estamos usando con mayor intensidad prometió que se iba a crear por ley para evitar que se comieran nuestro dinero y prometió una ley de peajes gratis, algo irrisorio pero ni siquiera presentaron las distintas personas a las cuales había designado él para que lo hicieran ni siquiera presentaron el proyecto en la Cámara de Diputados y nosotros hicimos los reclamos correspondientes hablamos con film, hablamos, hablamos, hablamos pero cuando algo no se quiere hacer en política le ponemos trabas cuando algo se quiere hacer en 24 horas sacan una ley por eso digo que si bien estamos contentos somos un grupo nuestra confederación es un grupo que no se pone la piel del oso antes de casarlo ok, quedó claro vos pensás que en este contexto de los 40 años que se vienen el año que viene puede cambiar y se puede apurar estas leyes en el Congreso? mirá, nosotros tenemos dentro del Ministerio del Interior tenemos una comisión nacional de excombatientes de Malvina en la cual la confederación tiene los representantes y en dos años que está el Ministro Guado de Pedro no hemos podido tener una reunión con el Ministro para que esa comisión trabaje si bien vino la pandemia etcétera, etcétera pero estamos dispuestos a trabajar estamos dispuestos a trabajar tenemos un veterano de guerra elegido por los veteranos nacionales en la Mesa Malvina Espíritu Zagófer de Santa Fe fue elegido y está en esa mesa por un decreto presidencial que trabaja por la soberanía o sea, nos ha permitido incorporarnos en lugares importantísimos que antes no lo teníamos pero a veces pasa que avanzamos hasta el andén del tren pero cuando pasa el tren no nos dejan subir sí, uno a veces piensa que accediendo a algún tipo de cargo o a una mesa de negociación importante puede hacer más fácil las cosas y a veces se encuentra con una pared esperemos que esta pared se despeje en cualquier momento nosotros somos un colectivo que venimos luchando hace 40 años y si hoy Malvinas está en el inconsciente colectivo de toda la sociedad somos conscientes que tiene que ver con que no nos quedamos llorando ni nos quedamos escondidos con que salimos a la calle con que luchamos y hoy yo tengo el orgullo de decirte que mi nieto que tiene 3 años cuando ve la Malvina dice la Malvina del abuelo y eso tiene que ver con lo que hicimos todos los veteranos de guerra desde cada uno desde el lugar que le tocó en ayudar a que el pueblo entienda que el pueblo entienda que hubo un conflicto que hubo consecuencias y que hay un pedazo de territorio que se tiene que recuperar siempre a través de la diplomacia nunca a través de la guerra pero hoy el pueblo tiene una conciencia que no la tenía en el 82 está nuestro compañero Jorge Fuentes también para preguntarte adelante Jorge Ramón, ¿cómo estás? muy buen día el saludo, el respeto de siempre iba a hacerte otra pregunta pero quiero detenerme en algo que dijiste recién ¿qué te pasa a vos cuando escuchás a tu nieto? ¿no? cuando decís las Malvinas de mi abuelo ¿hay alguna manera de que vos puedas explicar esa sensación que te debe venir por dentro? ¿qué tal Jorge? buen día y mirá es algo que te emociona porque uno que está en el fragor de la militancia en el fragor de la participación de hacer cosas yo me he perdido durante estos 40 años me he perdido de infinidad de actos escolares de mis hijos porque siempre había una reunión porque siempre había un acto uno deja deja muchas cosas cuando se abraza a una lucha ¿no? y ver que mi nieto me identifique a mí con el dibujo de las islas digo yo la puta ¿cómo ha cambiado la cuestión? porque es una relación dibujo significado ¿viste? y un niño de 3 años escucha la marcha y habla del abuelo o sea obviamente es algo que no sé es imposible de explicar porque si vos me decís un chico de 6, 7 años más o menos pero mi nieto va a cumplir 3 años la semana que viene o sea todavía no tiene 3 años y ya identifica las Malvinas con su abuelo ¿viste? y nos ha pasado en las charlas que damos nosotros damos casi 30.000 chicos reciben charlas en La Matanza gracias a la organización que tenemos en el centro o en el municipio del consejo escolar y nos ha pasado que vamos a los colegios y hay chicos de primaria principalmente que hoy por hoy te preguntan te preguntan cosas que por ahí no ¿cómo se llama? no esperás y hemos visto chicos que empezamos a darme charlas por ejemplo perdón perdón que te corté no no me quedó eso con el paso del tiempo aún hay preguntas que te empiezan a sorprender y me interesa ¿qué cosas te preguntan por ejemplo que te sorprenden? y por ejemplo un chico de segundo de segundo o tercer grado que te pregunte ¿y cómo te bañabas? ¿y qué hacías a la noche? ¿con qué te tapabas? y vos decís la pucha hay otra preocupación del chico no te pregunta si mataste o no mataste te pregunta cómo estuviste vos ¿entendés? y para nosotros esas cosas tratar de 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 enlazar Malvinas con la vida misma y no enlazarla con la muerte para nosotros es muy importante ¿no? si además preguntarte por un hecho cotidiano tan natural para cualquier persona en ese contexto humaniza más y hace más cercana a la la iglesia de la guerra una pregunta de sentido común que te hacen Ramón claro como que o sea una pregunta como que a ver ¿qué pasó? ¿a dónde estaban ustedes? ¿cómo se mataban? ¿cómo se tapaban? ¿cómo dormían? una vez una vez un chico preguntó ¿y tenían heladera para guardar la leche? claro ¿entendés? así que qué sé son esas cosas desde la inocencia más pura y está bueno que se dé esta cosa eso que vos decís mirarlo desde el lado de la vida y no de la muerte ¿no? exacto sí 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 bueno es lo que nos lleva a volver vuelvo a repetir a estar contentos contentos y orgullosos de que nuestro paso por esta tierra después de haber estado en un conflicto bélico horrible no haya sido en vano mañana nosotros somos conscientes que no vamos a ver nuestra bandera flameada en Malvinas pero sí sabemos que vamos a dejar a las futuras generaciones la incertidumbre y el hecho de que sigan defendiendo y reclamando la soberanía de Malvinas por eso tenemos la agrupación hijos donde están nuestros hijos hay muchos hijos que trabajan en agrupaciones de hijos de veteranos reivindicando la defensa de nuestra soberanía también siguen haciendo tarea solidaria perdóname Jorge hablaba de la tarea solidaria de ustedes sí no no eso es digamos que es nuestro motor porque nosotros por ejemplo La Matanza tiene 5 colegios en Santiago del Estero en Loreto que una vez al año lleva más o menos unas 20 toneladas de mercadería más ropa más juguete más todo lo que podamos gracias a que hay una empresa de camiones que pone el camión gratuitamente y gracias a las donaciones que llegan durante todo el año en nuestra institución y la plata que ponen los socios del centro para la compra de la mercadería y llegar a esos parajes nosotros estamos por ejemplo en Loreto La Burra pueblos que están en el medio de la nada en Santiago y llegar a esos parajes una vez al año y saber que esa gente te está esperando porque esos chicos comen durante el año con la mercadería que lleva el centro de los combatientes cuando nosotros pasamos tanto hambre en la guerra y ver que podemos ser solidarios con quienes hoy pasan hambre a pesar de que no hay una guerra y a pesar de que somos un país productor de comida etcétera etcétera sabemos que no vamos a solucionar pero por lo menos lo intentamos Jorge Sí Ramón vuelvo un poco a lo que dijiste hace un ratito con respecto a esto de llegar a la andena y después a la hora de subir al tren quedarse en la andena y ver que el tren se va y uno imagina que bueno el color político del gobierno que tenemos es mucho más amigable más cercano a la causa Malvinas es lo que tenemos como ideario como que lo que pensamos también así como sentido común bueno ahora la cosa va a funcionar sin embargo vos acabas de decir que está bien que hay muchas promesas pero que no terminan de concretarse ustedes están un poco defraudados por el gobierno en este sentido yo diría decepcionados yo diría decepcionados nosotros el gobierno anterior nuestra organización lo denunció por traición en la patria por el acuerdo por Adi Duncan y el acuerdo por Adi Duncan nunca se cayó sigue igual con nuestro gobierno está a la vista que el 2 de abril el presidente salió a prometer tres leyes de beneficio para veteranos de guerra y nadie la trató ni tiene estado parlamentario ni está en el parlamento o sea nos mintieron en la cara a nosotros y al pueblo en general y nosotros no podemos salir a los medios a denunciarlo porque no nos dan espacio para este tipo de cosas ¿me entiendes? entonces por eso digo yo me invitás a que forme parte de los que van a estar en el andén cuando viene el tren y después cuando viene el tren me decís que no puedo subir ¿cómo es el asunto? entonces y nos dicen que por la pandemia y nos dicen sí pero leyes durante la pandemia las que les interesó a los políticos las sacaron igual en este tema muchas veces no tiene que ver el color político si bien si bien para nosotros los beneficios siempre fueron a través del color político que hoy gobierna también las decepciones fueron del mismo color político bien bueno vamos a seguir por supuesto con toda la tarea que ustedes realizan como siempre la cubrimos aquí en Radio Universidad te agradecemos mucho este contacto y me imagino que el año que viene bueno con toda la movida que se viene ahora también sea acompañado no solamente en las palmadas en el hombro y en los aplausos sino también en los hechos y en las necesidades cotidianas de ustedes yo te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos les mando un abrazo desde Córdoba y bueno nos estaremos viendo en febrero cuando arranquemos de vuelta a la lucha bueno te usamos de corresponsal ¿cómo está Córdoba? ¿cómo está la docta? yo estoy en la montaña en Cuesta Blanca ah que lindo un sol un sol impresionante la verdad que anoche llovió un poco y cambió un poquito el clima estaba haciendo treinta y pico de grado ajá y lamentablemente yo no bajo a Carlos Paz porque la gente no se cuida está sin barbijo y acá es un caos del COVID es un caos bueno te mandamos un abrazo gracias un abrazo grande y que esté bien y gracias por llamar ahí estaba pasaba aquí en Radio Universidad Ramón Robles presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca y que estáis en la vida la y que estáis en la vida